qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tenemos un episodio muy especial se trata del ranking de todos los goles de abril así es rápidamente vamos a pasar los dejo ahí qué tal les parece no y 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 muy bien chicos y así es como Paco quedaría como goleador de abril con 64 tantos seguido por Nesini con 31 y en el tercer lugar estaría Hanneman con 12 tantos espero que les haya gustado el video se arranque denle like suscríbanse y compartan esto fue 7 verde